Una aplicación móvil que presta servicios para mascotas hecha por colombianos ha sido reconocida en Estados Unidos por su innovación en el sector tecnológico y beneficiará a los dueños de perros y de gatos que quieran encontrar consejos claves para el cuidado de las mascotas. En medio del trajín del día a día de los colombianos aparece una aplicación para celulares que les promete a quienes tengan como mascota a perros o gatos hacer más fácil el cuidado de esos animales. La ICA quiere ser diferente desde su nombre, desde su inicio. La ICA fue la primera perrita que lanzaron en órbita al espacio y ella precisamente es como parte de nuestro tributo a cuidar estos peluditos en todos los sentidos. La novedad, la forma en que está hecha y los servicios que presta hicieron que uno de los aceleradores de proyectos laborales más importantes del mundo, Y Combinator, ubicado en Silicon Valley, California, pusiera sus ojos en esta aplicación para impulsarla dentro del mercado de las llamadas empresas emergentes. Lo que la ICA realmente busca es hacernos cargo de todo lo que necesiten las personas que tienen una mascota para que ellos le den todo el amor, todo el cuidado, toda la protección y nosotros nos encargamos del resto, todo a domicilio. Los usuarios accederán a más de 17 servicios, entre ellos el entrenador canino, veterinaria en casa y carro de baño. Además encontrarán productos innovadores como sombrillas para perros, alimentos congelados 100% naturales o esencias para el estado de ánimo de su mascota. Para ahorrar tiempo con mi bebé, entonces la uso para pedir la comida de mi perrito, la uso también para los baños, paseadores. Le escuché de la aplicación, la descargué por curiosidad y pues como tengo perro me parece una maravilla. Por ahora la ICA solo opera en Bogotá, pero está en proceso de ampliar su cobertura. Cualquier usuario de celular puede descargarla desde la tienda de aplicaciones.